Siempre habrán escuchado al Gobierno hablar con absoluto respeto a la separación de poderes que ha de ser en todas las direcciones, pero opinadores del derecho los tenemos en todos los lugares. Yo creo que lo que el presidente trasladó es lo que es el sentir general de la sociedad española. Y me encuentro en el País Vasco y rememoraba esos años donde el consejero estaba como concejal y después como alcalde en su ciudad. Y creo que a ustedes, a la población, a la ciudadanía del País Vasco no les tenemos que explicar que es terrorismo. Porque lo han sufrido, lo han padecido, el dolor sigue en las víctimas y por tanto creo que no conviene abusar del término en el contexto en que se está haciendo por parte de algunas formaciones políticas, concretamente el Partido Popular y lo que hay que tender siempre en nuestro país son caminos de convivencia como el que se emprendieron en otras ocasiones en esta tierra. Y desde luego la voluntad del Gobierno es seguir caminando, seguir transitando a esa convivencia siempre bajo el marco de la Constitución y el respeto absoluto a las reglas democráticas de nuestro país. Que si alguien las ha violentado es aquellos que han utilizado los medios del Estado para atacar al adversario político cuando no para tapar su propia corrupción. Por tanto creo que esas lecciones que algunos quieren imprimir en la dignidad, en el respeto a la democracia y la puesta en valor de la Constitución no caben cuando se dirigen hacia un partido como el nuestro que ha sido artífice de la democracia, partícipe del Estado, de la Constitución y protagonista en los momentos más complicados de nuestro país para traer paz y convivencia.